Hola queridos hermanos y hermanas, vamos hoy a reflexionar sobre un tema muy, muy interesante y es sobre la parálisis, pero las parálisis no solamente del cuerpo, sino también las parálisis del alma que son mucho más peligrosas. Hay gente que dice yo estoy completamente sano, no me duele absolutamente nada, por muchos años no he ido donde el médico ni nada, pero de pronto si tiene lo peor y es la parálisis espiritual. Hay muchos tipos de parálisis mis queridos hermanos que son guiados por el espíritu maligno. El mismo Satanás, aunque usted no lo crea, porque hay mucha gente que no le gusta que mencionemos al demonio, hay que mencionarlo porque si no lo mencionamos, ¿cómo lo vamos a combatir? Y es el espíritu que a veces nos presiona, el espíritu maligno que nos domina y que también ese mismo espíritu nos va a esclavizar. Y por eso tenemos mucho tipo de parálisis. Esa parálisis de pereza, esa parálisis que nos lleva al dolor, esa parálisis que nos enferma, esa parálisis de querer caminar hacia las cosas de Dios, de acercarnos a Dios. La parálisis que tienen nuestras manos para tomar, por ejemplo, versos de las Sagradas Escrituras. La parálisis que tenemos nosotros para alabar a Dios, aplaudirle a Dios y gozarnos en el Señor. Esas parálisis que tenemos nosotros de participar también para ser parte de un ministerio o ir a un grupo de oración o a un movimiento de la iglesia. Parálisis de educar a nuestros hijos y darle buenos consejos. Parálisis que tenemos nosotros de hablar a otros de que Cristo está vivo. Esas son parálisis que nos atormentan, pero la parálisis más tremenda es la parálisis del pecado. Por eso vamos a encontrar en Juan 5.1.16 el Evangelio donde nos habla de un parálisis muy especial, porque nos dice que hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina llamada Betesda. Esta piscina Betesda significa la piscina de la misericordia, donde vemos nosotros que Jesús llega. Increíble que Jesús está en todos los lugares. Uno dice, pero ¿cómo hacía Jesús para saber las necesidades de las personas? Claro, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, se movía por todos los lugares y llegaba donde estaba el dolor, llegaba donde estaba la necesidad, porque Jesús no tenía parálisis. Jesús estaba dispuesto para ir a atender al que sufría, al que lo necesitaba. Y nos dice que esta piscina tenía cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermos. ¿Cuántos años tú tienes de estar en parálisis? ¿Por qué? De pronto tienes 40 años de edad, pero has estado paralítico porque hace mucho tiempo ni te confiesas, ni eres asido a los sacramentos, ni al mandamiento, ni participas en una eucaristía. Estás paralítico. Estás grave, querido hermano. Y peor, estás en una silla de ruedas o estás en una camilla. Y al verlo ahí tendido y sabiendo que ya lleva mucho tiempo en ese estado, Jesús le dijo, ¿quieres curarte? ¿Quieres sanarte? Le respondió el enfermo. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Tres cosas le dice Jesús. Tres cosas magníficas. Tres cosas guiadas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Levántate, le da poder, mis queridos hermanos. Le infunde el Espíritu de Dios. Póngale atención a esto, mis queridos hermanos. Era aquel día sábado. Y los judíos le dijeron al que había sido curado, ¿no te es lícito cargar tu camilla? Pero él le contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía. Porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Pero más tarde, más tarde, uno puede olvidar, a veces somos ingratos. Está en una partecita acá, un paréntesis que se nos abre a nosotros porque tenemos también parálisis de memoria. Se nos olvida cuando Dios nos hace un milagro. Se nos olvida cuando Dios nos hace un favor. Cuando Dios arregla nuestro matrimonio. Se nos olvida y no agradecemos. No agradecemos a Dios. Ay hermanos. Pero llega un momento en la vida en que Jesús vuelve a aparecer entre nosotros y tenemos un encuentro. Entonces Jesús te aparece y le dice, mira, quedaste sano, ¿no? Y cuando de nosotros le dice, mira, te libré de un accidente. Pero mira, tu hija que no podía tener un bebé, ya tiene un bebé. Pero mira, tu familiar o tú con cáncer, ahora yo te he sanado. Esa parálisis de memoria es una memoria donde como que el enemigo, este coludo, este espíritu del mal que nos ahorca de noche, que nos ahorca de día, que nos ahorca en cualquier momento, quiere que tú olvides los favores que te hace Dios. Lo vas a buscar cuando tú lo necesitas. Eso es ingratitud. Eso es estar uno paralizado. Por eso le dice Jesús, no peques más. No peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor. Algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos persiguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Entiendo que para Dios cualquier día es posible y la acción de Dios es posible en cualquier momento. No es el hombre que le pone trabas al Señor. Recordemos que el pecado paraliza el bien. Sigue el camino, querido hermano. Por eso le dice el Señor, levántate y anda. Anda. Hay que andar en las cosas de Dios. Hay que andar y caminar el encuentro personal con Cristo. Eso es lo más hermoso. Dios nos quiere sanó a todos. Dios quiere quitar esa parálisis espiritual de cada uno de nosotros. Nos quiere levantar de esa mano y sacarnos ese espíritu que nos está ahorcando cada noche, mis hermanos. Por eso el poder de Dios está en sus manos. Déjate más bien levantar por los ángeles. Toma más bien cuando te vas a dormir y te vas a levantar para que quien te levante no sea el enemigo, no sea el demonio, sino sea Jesús. Cambia esa figura, la figura de Jesús. Dios, porque hay muchas parálisis que te están ahorcando y te están llevando a la depresión. Es que los hermanos que Dios me lo bendiga en este día tan especial. Y recuerda, deja tu parálisis espiritual. Acércate a Dios. Levántate. Toma esa camilla que te tiene imprisionado y te tiene en prisión y esclavizado en una cárcel para que encuentre la luz divina del Señor y camine derecho en la vida. Mega Giga. Bendiciones para todos ustedes.